¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Edición Mediodía. ¿Cómo estás, Gilda? ¿Qué tal, Nani? Hola, Gilda, Maxi, ¿cómo andan todos? Bienvenido nuevamente. Bienvenido. Vamos a estar así, ¿no? Bueno, bien, Martín, yo... Está bien. Bienvenido. Ninguno es exclusivo. O sea, lo extrañamos, entonces, bueno, decimos... Son del pueblo. Somos del pueblo. Estamos para ustedes. Está bien. Igual lo extrañamos. Quédese tranquilo que lo extrañamos acá. Bueno, muchas gracias. Yo también lo extraño. Bueno, en miércoles, invitada de semana con mucha información realmente para compartir con ustedes. Vamos con el adelanto de temas. Así es. Vamos a empezar a hablar de lo que fue este informe especial que realizó Canal 12 que se dirigió hasta el interior de la selva, más precisamente en el centro de la biosfera Yabotí, en el Soberrío, para revivir a través de un informe especial, imperdible, lo que fue el hallazgo y el rapto de los chicos en VIA. Todo el informe, todo lo que tenés que saber en un ratito nada más. Por otra parte, un tema que es motivo de debate hace días ya. Y estamos hablando justamente de el horario corrido. Posadas, debate el horario corrido. Y vamos a ver si ya podemos tomar contacto vía nuestro móvil en vivo con Ariel Barbosa, nuestro compañero de tareas. ¿Y hablamos del deporte o lo esperamos a Ariel? A ver, Arielito, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Muy buenas tardes. Exactamente, ustedes lo decían. ¿Horario corrido en la atención de los comercios en Posadas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen los comerciantes? ¿Qué dicen los clientes? Todo en vivo desde la Plaza 9 de Julio. Muchas gracias Ariel. Bueno, en un ratito nada más. Todas las preguntas, todas las respuestas. ¿Y el deporte? En deporte tenemos los Juegos Misioneros, ¿no? Porque el mes de septiembre es mes de finales para ver la delegación que nos va a representar en los Juegos Evita Nacionales en octubre. Ayer estuvieron los chicos del handball en Monte Carlo, la gente de Jardín América y lo verá, se hicieron acreedores de estos pasajes. Hay más información para compartir. Así es, sucedieron muchas cosas a nivel nacional e internacional y lo reflejamos en esta síntesis. Caso Maldonado, gendarme aseguró haber disparado con balas de goma contra un manifestante. A más de 40 días de la desaparición de Santiago Maldonado, comienzan a difundirse las primeras declaraciones de los gendarmes que participaron del operativo de desalojo contra la comunidad mapuche en Chubut. Uno de ellos reconoció que disparó su escopeta antimotín al interior de Cuyamén y en dirección a la figura de un manifestante el día del operativo el 1 de agosto. Al momento de disparar una carga de balines de goma, el integrante del escuadrón de Esquel se había separado del grupo y estaba en solitario. También aclaró que el disparo fue hacia el piso, que su tiro no tocó al manifestante pero que le pasó por su costado. Corea del Norte acelera su programa nuclear. Como respuesta a las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Corea del Norte aseguró que no solo no rebajará su programa nuclear, sino que seguirá por la senda actual a un ritmo acelerado. La Cancillería norcoreana señaló que la resolución refuerza su convencimiento de seguir este camino a un ritmo acelerado sin el más mínimo desvío hasta el fin. Cabe recordar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó a principios de semana una resolución que limita las importaciones de petróleo del país y prohíbe sus exportaciones de textiles. Miércoles Apolo Fútbol. Tras la victoria de anoche de Independiente ante Atlético Tucumán por 2 a 0, con un golazo del misionero Martín Benítez, que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, hoy habrá mucha acción por diferentes certámenes. La jornada se abrirá a las 19.15 con San Lorenzo Lanús por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que a partir de las 20.10, Boca se enfrentará a Brown de Puerto Madryn, buscando la clasificación a los octavos de final de la Copa Argentina. Por su parte, a las 21.45 y por la ida de los octavos de la Sudamericana, cerrarán Corinthians, recibiendo a Racing Club de Avellaneda. Y hoy vamos a enfocarnos de lleno a lo que es esta medida impulsada por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, horario corrido. ¿Le gusta o no a la gente? Le gusta o no a la gente. Es lo que todos nos preguntamos. Hay muchas propuestas y hay también justamente posiciones encontradas. Pero qué mejor salir a la calle y hablar con la gente que se encuentra allí y que en definitiva serían quienes hacen uso en esta hora, por ejemplo, del horario corrido. Por eso volvemos a tomar contacto con nuestro móvil. Allí se encuentra Ariel Barbosa. Ariel, ¿cómo está la situación allí en la plaza? ¿Cómo es el movimiento, por ejemplo, ahora a la una de la tarde? Increíblemente mucho movimiento, Gilda. Muchos turistas. Después vamos a acompañar con la cámara para mostrarles la cantidad de turistas que hay en estos momentos en la Plaza 9 de Julio. Una delegación importante. Y justamente tenemos que hablar de la cuestión del horario extendido de los comercios. ¿Funcionará a la siesta en una provincia que estamos acostumbrados a cortar la siesta justamente para dormirla o para hacer otras actividades? Bueno, el hombre es de Paraguay, pero me decía que allá funciona muy bien el tema de justamente que los comercios atiendan a la siesta. Está en posadas de compra y le preguntamos, ¿qué le parece esta idea? Sí, me parece muy bien porque yo creo que la ciudad va a generar más ingresos y va a haber más movimiento a lo económico. Me decías vos justamente que venís a la siesta. Claro, y justamente muy largo el horario de extensión. Tenés que esperar mucho. Claro. Hasta que abra nuevamente. Sí, de larga espera. ¿Tu nombre? Julio. Bueno, gracias Julio. Gracias. Bueno, vamos a seguir caminando y buscando a más personas. ¿Su nombre, señora? Buenos días, buenas tardes, no sé. Sí, Graciela. ¿Su nombre? Graciela, Graciela. No la escuché, perdón. Graciela, ¿qué le parece esto de, bueno, de alguna manera comprar a la siesta, que los comercios continúen en horario extendido a la siesta atendiendo? Me encantaría. Un cambio en posada hace muy bien en este momento. Evita por ahí... Estaríamos todos contentos con todo el comercio abierto. Evita por ahí ir y volver a los barrios en el día, ¿no? Para los empleados, por ejemplo. No, no, estaría bien. Todos nos ponemos de acuerdo y todos hacemos algo de en posada para pasar el momento así de comprando en nuestra ciudad un poquito también, ¿no? Dale, muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Bien, vamos a seguir buscando más testimonios. Esto es en vivo. Estamos con acá una señora que se bajó de la moto, me parece, recién. Buen día. Usa casco, ¿está bien? Sí. ¿Su nombre? María. Bueno, María, ¿qué le parece esto de que los comercios en posadas ya no cierren al mediodía, que atiendan en horario extendido? Está buena la idea. Aunque nosotros los misioneros estamos acostumbrados a la siesta, ¿no? Pero está muy bueno. O sea, comparto la idea. Es una ciudad grande, a veces cuesta ir y venir a los barrios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también tengo comercio y la verdad que, bueno, estaría bueno. ¿Usted atendería la siesta? Sí, sí, sí. Prácticamente estoy atendiendo casi todo el día, sí. Ya es una costumbre que se va instalando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, María. Bueno, listo. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Con tres testimonios. María, dos testimonios anteriores que hablan justamente de que todas las personas, ¿no? Están de acuerdo, o la gran parte, de que esto funcione a la siesta en cuanto al horario de atención de los comercios. Estamos hablando, obviamente, de los clientes. Después estaremos con la otra parte. ¿Qué dicen las encuestas oficiales de la Cámara de Comercio? ¿Qué dicen los comerciantes? En otro contacto. ¿Vos sabés qué, Ariel, me sorprende? Porque, bueno, yo hace años que no existo a la una de la tarde, estoy siempre acá. Y siempre me imaginé que la ciudad estaba paralizada hasta ahora, pero me sorprende ver la cantidad de gente caminando en la plaza. Realmente, bueno, es muy negativo. Ahí saludaban, Gilda, recién los chicos que pasaban de la delegación de turistas que les mencionábamos. Ah, claro. También hay muchos turistas, ¿no? Pero, bueno, esperemos que si se llegue a implementar, sirva. Todo esto va a ser motivo de estudio. Es la primera muestra. Van a seguir y va a seguir también el contacto de Ariel con nosotros en un ratito nada más. ¿Qué te parece, Gilda, si buscamos la pausa con música? Dale, nos vamos con música, con música tropical, porque se viene una jornada de mucho baile aquí en Posadas. Si no habrá bailado Gilda con Damas Gratis. Me imagino. No, que estabas bailando hace un ratito nada más. Pero sin lugar a dudas. En el estudio, en la reacción. Habrán bailado algún tema de Damas Gratis que se va a estar presentando este viernes en un boliche en Posadas llamado UMA. Va a estar representando entonces sus temas. Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, en una actuación que va a ser el viernes y el sábado también se presentaría en la capital del monte, en Oberá. Muy bien. Y él regresa luego de varios años de ausencia por la tierra colorada. Estamos hablando de uno de los grupos fundacionales de la cumbia villera. Ellos son una leyenda allá dentro de la cumbia villera. De hecho, él mandó un saludo a la ciudad de Posadas, a la provincia de Misiones. Y la promesa está poder compartir con ellos por un valor de 300 pesos. De 300 pesos. Ahí en el boliche ubicado por Maipú, casi Uruguay. Exacto. Con ellos nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con muchísima más información. Contigo tenía todo y yo perdí. La mano ahí y estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo cierto es que muy tarde comprendí. Sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. ¿Cuál es tu momento, Duomo? La Casa del Repuesto. Refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2458. Posadas. La Universidad de la Cuenca del Plata. Abra descripción a todas sus carreras para el año 2018. Más info en www.ucp.edu.ar. Inscribite ahora y aprovechá de un 60% de descuento en la matrícula. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2017. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Menos sodio. Menos sodio. Cuando elegís el botellón verde de Ives, elegís cuidar la salud de tu familia. Porque tiene solo 9 miligramos de sodio por litro. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí la pureza de Ives menos sodio. Menos sodio. Ives. ¿No es increíble que tengas un GPS indeciso? Sí, pero increíble la cotorra que está acá atrás. Como tiene 20 y con WhatsApp ilimitado, no para de mandar a hablo. 5 de selga, 2 de humita, 2 de pollo. Ay, no, pollo no. Increíble. 20. Para el estrés cotidiano en tu pelo, prueba la nueva línea Sedal Pureza Detox. Enriquecida con limón y té verde. Ingredientes de origen natural. Tu pelo brillante y con sensación de frescura todos los días. Nuevo Sedal Pureza Detox. Prueba el nuevo Sedal Recarga Natural con un 25% de descuento. En Claro, todos los smartphones en 18 cuotas sin interés. Llévate un saludo.